la posibilidad de lluvia que pueda desarrollarse en las próximas horas. Máximas de 22 a 25, Caribe de 23 a 24 y máximas de 25 a 26 grados celsius respectivamente. Las velocidades de viento en ráfagas, Pacífico de 19 a 42, Región Central 26 a 47, Triángulo Minero de Sal Sur 28 a 33 y Caribe de 28 a 35 kilómetros por hora respectivamente. Se localiza siempre el Frente Frío número 10 estacionario con circulación desde el Golfo de México hacia la península de la Florida. Y mantenemos sobre nuestro territorio las corrientes de bajo nivel. Para este día miércoles mantenemos siempre la formación de altas y bajas presiones de 1012 a 1014 milivales. Para este día miércoles posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica desde Bilby hasta Bluefield, algunas llovinas y lluvias ligeras entre San Juan de Nicaragua hacia la Libertad. Mientras que en el Triángulo Minero posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica y lluvias ligeras entre la zona de Ginoteca, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia como también para Estelí. En la zona de Occidente algunas llovinas y lluvias ligeras con algunas posibles descargas eléctricas puntuales. Mientras que en Managua para en horas de la tarde las posibilidades de algunas lluvias también puntuales con descarga eléctrica y arriba algunas llovinas con chubacos. Mientras que para el día jueves mantenemos también algunas llovinas y chubacos desde la zona de Bilby hacia la parte de San Juan de Nicaragua. Triángulo Minero como aparte de Río Blanco algunas lluvias con chubacos y algunas tormentas eléctricas cercanas a Ciuna. Mientras que en la zona de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Chontales y Huaco algunas condiciones de llovinas y chubacos ligero. Y en la zona de Occidente y Managua algunas condiciones de posibles lluvias puntuales con algunas descargas eléctricas repentinas. Y para la zona del Pacífico Sur algunas llovinas también que puedan estarse presentando combinadas con chubacos. Para el día viernes pues tenemos una circulación entre lo que es Bilby hacia la zona de Jalapa. Algunas lluvias con tormentas eléctricas mientras que para las zonas de Bluefield, San Carlos y la parte de la Libertad posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas para en horas de la tarde. Bilby, Caraguala, Triángulo Minero, Jalapa, Estelí y parte de Occidente parcialmente soleado o nublado. Y algunas llovinas ligeras aisladas para León como también algunas tormentas eléctricas puntuales para la zona de Managua. Y la zona de Riva algunos chubacos ligeros y aislados como también algunas zonas despejadas. Estas han sido las condiciones climáticas para este miércoles 23 de noviembre. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Sofina les habla Agustín Morera. Para Noticias 12, Gloria Campos.